¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Millo y vale, vamos a dar los resultados del sorteo. Ya ven que estoy sorteando una Venom, una Control y una ZARPA, ¿vale? Así que vamos a dar los resultados, este, grabo esto para que vean que no es trampa o no sé, por cualquier cosa, ¿vale? Como pueden ver, aquí están todos los participantes que comentaron, yo participo y se suscribieron. Bueno, aquí están todos, como podemos ver. Y vale, vamos a empezar, o sea, ahorita vamos a girarle y el que salga primero se va a llevar la ZARPA. Después el que salga, después se va a llevar Control y el final se va a llevar la Venom, ¿vale? Así que le damos a iniciar y mucha suerte a todos y le damos a ver, el que se va a llevar la ZARPA va a ser... No sé, no te importa, ha ganado. Bien, te felicito por esa ZARPA y vale, le vamos a dar otra. O sea, él ya no puede participar porque ya ganó una vez y para darle más chance a los demás. El que se va a llevar la Control va a ser... Veremos que toca... Marcelo Carvallo se ha llevado la Control. Ok, es una buena frutita. Y ahora sí, por lo que todos hemos, este... Yo digo que la mayoría ha querido participar por la Venom. Así que mucha suerte a todos. Ok, la Venom se la lleva... Ok, Zoclen se lleva la Venom, gente. Y bueno, gente, este... Hasta aquí grabo esto. Gracias por participar en el torneo. Ya saben que si quieren más torneos así, con más frutas chidas, este... El próximo sorteo les prometo que sortearé una Leopard y más frutitas por ahí. Pero denme tiempo porque sí es algo difícil conseguir la Leopard. Y bueno, la gente... Espero que termine bien después de este sorteo y vale. Así que vamos a pausar tantito el video y a continuación vamos... Nos vemos en Roblox dando los regalos. Y bueno, gente, ¿qué tal? Hemos vuelto, hemos regresado del, este... Del anterior pausa y vale. Como vemos, vamos a dar el... Vamos a dar el, este... El regalo del sorteo que es a Zoclen. K.L.E. Tocola Venom. Así que ahorita nos vamos a dirigir a mansión a darle la fruta Venom. Vamos a misión. Ah, café, perdón. Y aquí está mi amigo Zoclen. Y le vamos a dar la fruta Venom. Feliz. Vamos a poner felicidades. Y vale, se ha llevado la fruta Venom. Y ahora esperamos que este... Ahí está la... Y vale. Así que vale. Esperemos ahora que los otros todos respondan para darle la control y la zarpa. Así que otra vez hacemos un corte y regresamos. Vamos a dar la fruta Venom. 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 Gracias.